Luego de la aprobación de la Ley de Ingresos 2019 en la Cámara de Diputados, los empresarios agremiados en la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, llamaron al Senado de la República a rectificar, permitiendo la compensación universal, para no desacelerar la actividad productiva, la medida propuesta por el Gobierno de México va en contra de la simplificación fiscal que necesita el país y afectaría la liquidez de las empresas, particularmente las pequeñas y medianas e, incluso, de las personas con actividad empresarial, asegura el CCE, por medio de un comunicado emitido la tarde de este jueves. Finanzas Volkswagen reducirá plantilla en fábrica del Puebla. La propuesta obligaría a realizar de manera separada e independiente el pago de impuestos y la reclamación de devoluciones al fisco, generando mayores costos administrativos y contables, así como retrasando lo que hoy es inmediato, en un proceso que podría tomar de tres a nueve meses. Eliminar la compensación universal tendría un claro impacto negativo en los costos financieros de las empresas con el consecuente impacto en el nivel de precios al consumidor, el pago a proveedores, la liquidez y el flujo de efectivo necesario para la continuidad. Por su parte, Gustavo de Hoyos Bleiter, presidente de Coparmex exigió al Senado mexicano a través de su cuenta de Twitter que rechace la reforma al artículo 25 de la Ley de Ingresos, eliminar la compensación universal de impuestos descapitalizará a las pequeñas empresas, generará corrupción en las devoluciones y empujará a la informalidad.